Y les informamos a continuación de una interesante cita que la Asociación de Discapacitados de Arnedo y Comarca AMAC llevará a cabo esta misma tarde. Se trata de una conferencia impartida por el colectivo Equalitas Vitae en la que mostrarán la posibilidad de descubrir el mundo con silla de ruedas. La charla está orientada a promover el turismo accesible y a concienciar a personas con discapacidad y a su entorno que disfrutar del ocio y el turismo es posible, tomando como referencia las experiencias de otras personas con movilidad reducida. Se contarán algunas de las experiencias vividas por colaboradores de la página web www.sillerosviajeros.com como usuarios de silla de ruedas en sus viajes. Asimismo se darán a conocer una gran cantidad de lugares, recursos y destinos turísticos accesibles en los que poder disfrutar con silla de ruedas de un ocio para todos. Esta interesante conferencia tendrá lugar hoy viernes 17 de abril a partir de las 8 de la tarde en el centro de la Fundación Caja Rioja Banquia de Arnedo.